Gloria a Dios, dispongamos nuestro corazón esta mañana y dígamosle que ahora es el tiempo de bendecir y de glorificar su nombre, de reconocer que no somos nada, que no somos nadie sin Él. Aleluya, te bendecimos esta mañana Señor, te bendecimos Señor y te exaltamos. Hoy es tiempo de buscar su rostro, hoy es tiempo de acercarnos a Él. Hoy es tiempo de rendirnos delante del Señor y Él restaurará nuestro ser. Hoy es tiempo de buscar su rostro, aquí estamos Señor, hoy es tiempo de acercarnos a Él, sí Señor. Hoy es tiempo de rendirnos delante del Señor y Él restaurará nuestro ser. Hoy es tiempo de buscar su rostro, hoy es tiempo de acercarnos a Él. Hoy es tiempo de acercarnos a Él. Hoy es tiempo de rendirnos delante del Señor y Él restaurará nuestro ser. Sí Señor, sí Señor, sí Señor. Hoy es tiempo de bendecirnos delante del Señor y Él restaurará nuestro ser. Hoy es tiempo de rendirnos delante del Señor Y Él restaurará nuestro ser Y Él restaurará nuestro ser Y Él restaurará nuestro ser Dice el Salmo capítulo 100 Cantad alegres a Dios, habitante de toda la tierra Servida Jehová con alegría Venida ante su presencia con gozo Reconozcamos que somos hijos suyos Que somos ovejas de su prado Entrad por sus puertas con acción de gracia Por sus atrios con alabanza Exaltadle, bendecir su nombre ¿Por qué? Porque Jehová es bueno Y porque para siempre es su misericordia Y su verdad Por todas las generaciones Por todos los tiempos Él sigue siendo Dios Él sigue siendo Rey A veces hacemos A nuestro Dios lo hacemos pequeño Porque tenemos problemas Porque tenemos circunstancias tan difíciles Que vemos más el problema Que lo grande que es nuestro Dios Pero si todo eso lo volvemos Y reconocemos que tenemos a un Dios gigante Que Él va peleando nuestras batallas Que es el que va liderando El que dice la palabra Que no ha perdido ninguna batalla Ese es el Rey que tenemos en nuestras vidas Él es capaz de todo Nuestro Dios es capaz de todo En esta mañana le vamos a decir Que lo amamos Y que lo bendecimos Y que lo glorificamos Y que a esto nos hemos reunido Ese es el propósito de esta reunión De bendecir Y de exaltar su nombre Porque Él merece toda honra Y toda gloria Aleluya ¡Sí, Señor! Amo al Señor Porque escuchó mi voz Por tanto le invocaré Mientras viva Él es mi fuerza Mi castillo y mi sostén A Él le invocaré Él me escuchará Él me escuchará Amo al Señor Porque escuchó mi voz Por tanto le invocaré Mientras viva Él es mi fuerza Mi castillo y mi sostén A Él le invocaré A Él le invocaré Él me escuchará Él me escuchará Y yo le invocará Y yo le amo Él es mi fuerza Él es mi fuerza Mi castillo y mi sostén A Él le invocaré Él me escuchará Él me escuchará Él me escuchará Él se acercará En el corazón Extendió su mano y me tomó Clemente y compasivo me rescató Porque Él me ama, me ama, me ama Y yo le amo Porque Él me ama, me ama, me ama Y yo le amo Porque Él me ama, me ama, me ama Y yo le amo Aleluya Usted ama al Señor Ama usted al Señor Aleluya Yo lo amo porque Él ha hecho grandes cosas en mi vida Yo lo amo porque yo sin Él no soy nada Sin Él yo no soy nadie Sin Él yo no valgo nada Porque Él es mi libertador Él es mi sanador Y mi restaurador Aleluya Santo eres Señor Jesús Aleluya Aleluya Santo eres ¿Quién vive hermanos? Aleluya Santo eres Señor Digno de honra y de gloria Señor Precioso Dios Despertar tu arpa Resonar banderos Despertar a los valientes Porque el Rey de Gloria está aquí Despertar o arpas, resonar panderos Despertar a los valientes Porque el Rey de Gloria está aquí Jehová de los ejércitos, fuerte y valiente Poderoso gigante, va del lado de nosotros Jehová de los ejércitos, fuerte y valiente Poderoso gigante, va del lado de nosotros Despertar o arpas, resonar panderos Despertar a los valientes Porque el Rey de Gloria está aquí Despertar o arpas, resonar panderos Despertar a los valientes Porque el Rey de Gloria está aquí Jehová de los ejércitos, fuerte y valiente Poderoso gigante, va del lado de nosotros Jehová de los ejércitos, fuerte y valiente Poderoso gigante, va del lado de nosotros Aleluya Santo, eres Santo Señor Eres digno, digno de honra y de gloria Santo, Santo Rey de Reyes Yo me alegre con los que me decía A la casa de Jehová iremos A la casa de Jehová iremos Con alabanza y con danza Con el pandero y el arpa Yo alabaré Yo alabaré Yo alabaré Yo alabaré Yo alabaré Yo alabaré a Jehová Yo me alegre con los que me decían A la casa de Jehová iremos Yo me alegre con los que me decían A la casa de Jehová iremos Con alabanza y con danza Con el pandero y el arpa Yo alabaré Yo alabaré Yo alabaré Yo alabaré Yo alabaré a Jehová Mejor es un día en la casa de Dios Que mil fuera de ella Mejor es un día en la casa de Dios Que mil fuera de ella Yo cantaré y danzaré Con el pandero y el arpa Yo alabaré Yo cantaré y danzaré Con alegría en la casa de Dios Aleluya Si señor Yo me alegre con los que me decían A la casa de Jehová iremos Yo me alegre con los que me decían A la casa de Jehová iremos Con alabanza y con danza Con el pandero y el arpa Yo alabaré Yo alabaré Yo alabaré Yo alabaré Yo alabaré Yo alabaré a Jehová Mejor es un día en la casa de Dios Que mil fuera de ella Mejor es un día en la casa de Dios Que mil fuera de ella Yo cantaré y danzaré Yo cantaré y danzaré Con el pandero y el arpa Yo alabaré Yo cantaré y danzaré Con alegría en la casa de Dios La 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 Gracias Señor, porque ha sido bueno Bendito tu nombre Te amamos, te bendecimos Digno Dígale al justo que le irá bien Dígale al justo que Jehová va con él Dígale al justo que le irá bien Dígale al justo que Jehová va con él No importa lo que pase en la tormenta Dios está cuando levanta la bandera de Jehová No importa lo que pase en la tormenta Dios está cuando levanta la bandera de Jehová Dígale al justo que le irá bien Dígale al justo que Jehová va con él Dígale al justo que le irá bien Dígale al justo que Jehová va con él Dígale al justo que le irá bien No importa lo que pase en la tormenta Dios está cuando levanta la bandera de Jehová No importa lo que pase en la tormenta No importa lo que pase en la tormenta Dios está cuando levanta la bandera de Jehová Con alegría gritará Con alegría gritará Con alegría gritará Lanzará gritos de alegría Con alegría gritará Con alabanza danzará Con alegría gritará Lanzará gritos de alegría Aleluya Señor, te amamos Señor Y sabemos que nos va a ir bien Señor Dígale al justo que le irá bien Dígale al justo que Jehová va con él Dígale al justo que le irá bien Dígale al justo que Jehová va con él Aleluya, sí Señor Te amamos y te bendecimos Señor Te amamos y te bendecimos esta mañana Aleluya, gracias Señor, gracias No me avergüenzo del Evangelio Que ha sido gran poder de libertad en la verdad Gracias a Él Hoy levanto el nombre de Jehová No me avergüenzo del Evangelio Que ha sido gran poder de libertad en la verdad Gracias a Él Hoy levanto el nombre de Jehová Hoy me encuentro en forros Porque lo que siento es salvación en mi corazón Hoy levanto mis pies No me cansaré No me cansaré Hay salvación en mi corazón Mi Señor Mi Señor Te bendecimos Aleluya, gracias Señor Aleluya, gracias Señor El nombre de Jehová El nombre de Jehová No me avergüenzo del Evangelio Que ha sido gran poder de libertad en la verdad Hoy levanto el amor Hoy levanto el nombre de Jehová Hoy me encuentro en forros Mi Señor Es salvación en mi corazón Hoy levanto mis pies, no me cansaré Hay salvación en mi corazón Santo eres Señor, te bendecimos todo el tiempo Todo el tiempo eres bendito Dios Hoy me encuentro en horror Porque lo que siento es salvación En mi corazón Hoy levanto mis pies, no me cansaré Hay salvación en mi corazón Y Señor, te bendecimos esta mañana Santo, santo, santo es el Señor Dios todo poderoso Digno, digno, digno de recibir la gloria y el honor Cristo, 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 Rey de los redimidos y los fieles Él es justo, Él es justo, Él es justo Sí, Señor Sí, Señor Sí, Señor Reinará Santo, santo, santo Que sea el Señor Dios todopoderoso Digno, digno, digno De recibir la gloria y el honor Dígale Cristo, Cristo Rey de los redimidos Y los cielos Justo, justo, justo Fuente de agua viva y amor A todo el que venciere Corona de oro fino yo le daré Le pondré un nombre nuevo Y con vestidura blanca me vestiré Como yo he vencido Conmigo en mi trono reinará Santo, santo, santo Que sea el Señor Dios todopoderoso Digno, digno, digno De recibir la gloria y el honor Cristo, Cristo, Cristo Rey de los redimidos Y los fieles Justo, justo, justo Fuente de agua viva y amor A todo el que venciere A todo el que venciere A todo el que venciere Corona de oro fino yo le daré Le pondré un nombre nuevo Y con vestidura blanco y con vestidura blanco y con vestidura blanca me vestiré Aleluya Aleluya, Señor Te bendecimos esta mañana, oh Dios Eres grande Alzaré mis ojos hacia Él Mi socorro viene del Señor Trabajé para sembrar Y a la guerra fui llamado por Jehová En la casa del herrero estoy Y su trato ha sido por amor Y en la casa de Jehová yo estaré Unasing Le pondré tu corazón Aleluya, Señor Le pondré si el amor I és whoó No le pondré ni yo se no割 En el vientre Te bendecimos Mi socorro Miraré su resurrección Alzaré mis ojos hacia Él Mi socorro viene del Señor Trabajé para sembrar Y a la guerra fui llamado por Jehová En la casa del guerrero es hoy Y su trato ha sido por amor Cuánta de esa etna son Y en la java de Jehová yo estaré Sus pruebas no son para muerte Solo son para que seamos más fuertes Para que nos acerquemos Para que busquemos más su rostro Que al final con mis ojos miraré su redención Si no eres Señor Aleluya Alzaré mis ojos hacia Él Mi socorro viene del Señor Trabajé para sembrar Y a la guerra fui llamado por Jehová En la casa del guerrero es hoy Y su trato ha sido por amor Y en la java de Jehová yo estaré Y en la java de Jehová yo estaré Y en la java de Jehová yo estaré Aleluya Aleluya Porque si abrimos en la java de Jehová Confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor Él nos va a llenar, nos va a fortalecer Dice Mateo 28.20 Yo estaré contigo Génesis 28.15 Yo te guardaré, yo te protegeré Isaías 41.10 dice Yo te fortaleceré O sea 2.21 Yo te responderé Salmos 32.8 Yo te guiaré Éxodo 33.14 Yo te daré descanso Y Jeremías 31.3 dice Yo siempre, siempre, siempre te amaré Siempre, eternamente Dios nos amará, Dios nos amará Eleve un canto Eleve un canto a nuestro Dios poderoso Porque Él está aquí esta mañana Él está consolando Él está abrazando Él está redimiendo Bendito es tu nombre Señor Cuán grande eres Dios Cuán grande eres Señor de los ejércitos Cuán grande eres Clama el justo y Jehová los oye Y los libra de todos sus temores Porque los oídos de Jehová están atentos Al clamor A nuestro clamor están Atentos sus oídos Nuestro Dios es poderoso Es poderoso es nuestro Dios Poderoso Yo creo en ti Señor Aunque mi futuro sea incierto Yo creo en Él Porque Él sigue siendo Dios Él es principio y Él es fin Venga lo que venga Dios está con nosotros Dios está con nosotros Nuestro deber como hijos suyos Es creer que Dios está con nosotros Siempre, siempre, siempre Porque Él es el mismo de ayer De los siglos Y siempre, siempre seguirá siendo rey Rey sobre toda la tierra Gracias Señor en esta mañana Gracias Señor, gracias, gracias Porque hoy es tiempo de buscar tu rostro Hoy es tiempo de que nos humillemos De que bendigamos tu nombre Y que te exaltemos Oh Dios poderoso Porque es a ti Es a ti quien venimos esta mañana A rendir loor A rendir tributo A rendir alabanza Señor Es a ti que nos hemos reunido Para hacerte culto Porque es tuya la gloria Tuyo es la honra Y tuyo es el poder Señor Aleluya Señor Bendito, bendito, bendito eres Señor Eres bendito Bendito, bendito, bendito Hoy es tiempo de buscar su rostro Hoy es tiempo de acercarnos a Él Hoy es tiempo de rendirnos Delante del Señor Y Él restaurará nuestro ser Hoy es tiempo de buscar su rostro Hoy es tiempo de acercarnos a Él Hoy es tiempo de rendirnos Delante del Señor Y Él restaurará nuestro ser Hoy es tiempo de rendirnos Delante del Señor Y Él restaurará nuestro ser Hoy es tiempo de rendirnos Delante del Señor Y Él restaurará nuestro ser Sí Señor Este es el tiempo Este es el tiempo Señor Para que reconozcamos Señor Que Tú eres Jesús Que Tú eres Dios Sobre todas las cosas Tú eres Dios Señor Gracias en esta mañana Gracias, gracias Dios Todopoderoso Aleluya Aleluya, aleluya Señor Te bendecimos Señor Te bendecimos Señor A cada instante de nuestra vida Señor En cada instante te vamos a bendecir Quiere decirle junto conmigo Bendeciría a Jehová en todo tiempo En todo tiempo su alabanza Dice su palabra Bendecida a Jehová en todo tiempo En todo tiempo En todo tiempo En todo tiempo Su nombre es exaltado Tenemos que exaltar su nombre todo el tiempo Bendeciré a Jehová en todo tiempo En todo tiempo Su alabanza en mi boca estará En Jehová se gloriará mi alma Lo oirán los mansos y se alegrará Dígaselo Dígaselo otra vez Bendeciré a Jehová en todo tiempo Bendeciré a Jehová en todo tiempo Bendeciría a Jehová en todo tiempo Ven a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre Busqué a Jehová y él me oyó y de todos mis temores me libró Gracias Señor, en todo tiempo Dios, en todo tiempo Y exaltemos aún a su nombre Busqué a Jehová y él me oyó y de todos mis temores me libró Que engrandeces a Jehová conmigo Que exaltemos aún a su nombre Busqué a Jehová y él me oyó Y de todos mis temores me libró Gracias soberano Dios, gracias Quiere elevar, elevar su propia voz Adorar al que es santo, al que es digno Al que es digno, al que es digno, digno, digno Al que es digno, 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 digno Al que tiene sus ojos puestos en usted Al que está sentado en el trono Elevamos Señor, un cántico, un cántico de agradecimiento Por lo bueno y lo maravilloso que eres Te adoramos, te adoramos Dios Te bendecimos, te bendecimos Rey Aleluya, aleluya Cantamos Señor así como el cielo te canta Señor Como el cielo canta santo, 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 santo Digno, digno, digno Al todopoderoso, al todopoderoso A él sea la gloria, a él sea la honra Santo, santo, santo Santo, santo, santo Aleluya, 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 aleluya Maravilloso, maravilloso Precioso Dios, precioso eres Precioso, precioso, precioso Precioso Señor Recibe nuestro canto Señor Recibe, recibe Recibe, oh Dios Recibe Señor Este tiempo es para ti Recibe Señor Mis palabras Reciben las Dios Oh precioso Santo, santo Fiel y verdadero eres Señor Fiel y verdadero eres Señor Gracias en esta mañana Gracias, gracias Señor Gracias Señor, gracias Porque tus ojos están sobre nosotros Tú que estás Señor Jesús Viéndonos Aquí estamos Señor Aquí estamos esta mañana Aquí estamos Señor Con nuestro corazón dispuesto Con nuestro corazón Señor Para que tú Nos hables Para que tú nos llenes esta mañana Para que nos des ese abrigo Que necesitamos Ese abrazo Señor Ese abrazo celestial Maravilloso 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 Yo soy el que voy delante de ti En todo tiempo Por eso te digo Esfuérzate más Y sé valiente Sé que los tiempos No son fáciles Pero yo te doy Esa fuerza Que tú necesitas No temas a nada Porque yo estoy contigo Por remos Gracias 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 Cristo Gracias Señor Gracias Señor Porque podemos Alabar tu nombre Con libertad Podemos estar En tu presencia Lavados Con tu sangre Preciosa Gracias Oh Dios Amén Bienvenidos todos Hermanos Bienvenidos todos Los hermanos Que nos están Que están viniendo Por primera vez Y los demás hermanos También bienvenidos Esperamos que esta mañana Sea muy especial Para cada uno De nosotros Vamos a recoger Las ofrendas Y los diezmos Prepare usted Primero su corazón Vamos a dar Con corazón Lleno de gratitud Por agradecimiento Al Señor De todo lo que Nos ha dado Pues suyo es Suyo es Todo lo que tenemos Quisiera dar Algunos anuncios Por cuestiones Por cuestiones administrativas Le solicitamos Que usted le ponga El nombre A los A los Sobres de diezmo Póngale su nombrecito Es importante Es importante Para nosotros Que tenga el nombre Porque Nosotros Llevamos Contabilidad Y Nos interesa Que usted Le ponga su nombre Si hace Depósitos En la cuenta De la iglesia Que tenemos En la página Web de internet Envíenos Por favor La imagen O la fotografía Del depósito Que este hizo Ahí en la página Web O en la página De internet Tenemos los Las cuentas De la iglesia Para Mayor información A quien enviarle La fotografía Pues Abóquese con Los hermanos De la administración Tenemos cultos Generales Los días Sábado A las cuatro De la tarde Y los domingos A las diez De la mañana También tenemos Cultos virtuales Los días Martes Y los días Viernes A las seis Treinta De la tarde Por cuestiones De seguridad Para todos Estamos usando Mascarillas Algunos usan Una mascarilla Otros usan Doble mascarilla Que bien Queremos cuidarlos A ustedes Y queremos cuidarnos También a nosotros Tenemos todos Los pasos allá Que nos pide Sin ajer Estamos guardando La distancia Únicamente los familiares Pueden sentarse juntos Si algún familiar En su casa Está contagiado Con el virus Entonces para Cuidarse usted Y cuidar a los demás Mejor quédese en su casa Hasta que Pensándolos todos Se han pasado Del peligro Si tiene una tos Si tiene tos O tiene gripe O está Con fiebre Muy fuerte Mejor quédese Descansando en su casa Que le va a salir bien El descanso Y por favor Y por favor No traigan niños A la iglesia Todavía no tenemos Escuela bíblica Queremos evitar También Por la seguridad De los niños Que vengan los niños Son cuestiones De De sinajer Es cuestión Es cuestión del gobierno Y yo creo que Nosotros estamos Para obedecer Vamos a orar Por las ofrendas Que usted trajo Esta mañana Amado Dios Padre Eterno En nuestro corazón Señor Siempre hay Gratitud Siempre está presente Que Somos responsables De velar Porque no falte Pan en tu casa Bendice el corazón Alegre El corazón Generoso Contento Que trae a tu casa Señor Los diezmos Y las ofrendas Bendice esas fuentes De ingreso Haya salud Y haya protección En cada uno De nuestros hogares En el nombre de Jesús Sobreabunde Señor Estas ofrendas Y diezmos Y sobreabunde También la bendición En tu pueblo Por Cristo Jesús Gracias Señor Amén Y amén Pueden pasar hermanos Dejamos a nuestro Mano Pastor Con la palabra del Señor Prepare su corazón Prepare su vida Para recibir el mensaje Gloria a Dios Buenos días hermanos Dios les bendiga a todos Estoy contento de verlos Y creo que usted Y creo que usted También está contento De verlos De más Verdad Que bueno Tengo que agradecer A Dios Que estamos con vida Y tengo que agradecer A Dios Que Hay vida Abundante También Procurar tener vida Pero tenerla En abundancia Siempre queremos Tener algunas cosas Tener algunas cosas Pero tenerlas abundantemente Tengo problemas Aquí Estamos siempre Agradecidos con Dios Por Hermanos que Han escapado De esta peste Por la gracia Y misericordia De Dios Y por supuesto Dolidos Algunos hermanos Que partieron Pero que Sabemos que En Dios Hay ganancia No hay pérdida Estamos seguros De ello Y que si a nosotros Nos tocara Pues sabemos A donde vamos No por el mundo Que es Que es Un peregrino Que va sin rumbo No sabe a donde va Pero nosotros Si sabemos Para donde vamos Creo que usted Tiene esa seguridad ¿Verdad? Muy bien Vamos a considerar Un tema Que es de mucha importancia Que es Bondad La bondad La bondad Es el sexto elemento El sexto elemento Del amor de Dios Amor Gozo Paz Paciencia Venidad Bondad Voy a tomar Ese Y probablemente Con la ayuda de Dios Podamos ir Viendo que es amor Que es gozo Que es paz Que es paciencia Que es benignidad Que es bondad Que es fe Que